Si les soy honesto, el éxito que está teniendo el juego de Powerwall ha sido algo increíble. Pero era de esperarse. ¿Por qué? Este juego lleva sobre más de... La vez que yo me enteré que este juego iba a salir fue hace más de tres años atrás. Y el verlo hoy por hoy ya lanzado y que tenga el éxito que está teniendo es increíble. O sea, este juego ha vendido sobre cuatro millones de copias en el primer fin de semana nada más. Y esto viene siendo prácticamente un estudio indie. Así que está bien par de cool que ya han logrado desarrollar un videojuego como este. ¿Qué es Powerwall? Básicamente, dame la roya bichuela que es ¿Qué es Powerwall? Este juego es un survival crafting game. O sea, aquí tú crafteas tu base, tu área de comer, para poder hacer tu mesa, para poder hacer tu herramienta. Y tiene también integrado toda esta esencia de lo que es el Monster Taming. En fin, necesitas capturar los diferentes parts, que son los flow Pokémon que están en este mundo, para que puedas progresar. Algo que a mí me gusta específicamente de este juego es cómo han podido integrar el elemento de los parts para tu poder progresar en tu mundo. O sea, subir de level y tener nuevas habilidades y poder sacar más cosas. O sea, esto está tan bien hecho que verdaderamente es increíble. Una de las cosas que más me ha encantado de este juego es la exploración. El mundo no se siente, al menos en mi persona, ¿verdad? En mi opinión es repetitivo ni nada. Tiene sus regiones de hielo, fuego, bosques normales. Y de verdad que está súper cool. Difícil, o sea, en cuestión de que los parts no porque los veas indefensos sean una ovejita, significa que son súper fáciles, nada que ver. Al contrario, puedes coger una manada de estos cinco o seis ovejitas y te pueden hacer, te pueden eliminar en cuestión de nada. El crafting de este juego es increíble. Todo lo que tú puedes crear está súper, súper brutal. Obviamente todo lo que tú puedes crear lo vas a ir haciendo poco a poco en el juego. Según vas subiendo de level vas avanzando, creas tu propio personaje. Y la verdad que el pairing con los parts, que puedes utilizarlos, por ejemplo, para volar, para montarte en ello, está todo súper cool. Tienes que darle comida hasta a los parts para que los puedas utilizar. O sea, mantener este aspecto survival no solamente con tu propio personaje, sino también con el part. El aspecto multijugador de este juego es increíble. Yo he estado jugando la versión de Steam y la verdad es que el jugar en un servidor con un montón de gente ha sido una experiencia. Yo creo que lo más que me he podido disfrutar, porque estás con Fiebrus, igual que tú, jugando un videojuego que verdaderamente tiene un potencial increíble. Y solamente estamos jugando su versión Early Access, ¿ok? Se diferencia muchísimo de lo que es Pokémon. Yo creo que el aspecto de las almas en el juego para poder eliminar a los diferentes parts es algo que genuinamente hace su propia distinción. Como que esto es algo aparte. O sea, ¿nos inspiramos de Pokémon? Sí. Pero la verdad que el tener que utilizar Shotgun, Bazooka, Flecha para poder eliminar diferentes parts, que son los boss, que están durante todo el mapa, eso lo hace súper cool y de verdad que te divierte un montón. Uno de los aspectos que más me ha encantado de este videojuego es que en la plataforma de Steam ha roto récords. O sea, este juego duro sobre más de 1.284.000 jugadores jugando. O sea, es increíble la cantidad de personas que han podido estar jugando este videojuego. Y eso te deja saber el interés que hay en la comunidad de jugar un videojuego, Flow Pokémon, en este estilo de survival. Prendió sobre 40 millones de copias en literalmente este primer fin de semana. Y tengo que ser honesto, está súper duro. Yo me la he pasado haciendo directo todo el fin de semana y una de las cosas que quería traer en cuestión de ejemplo de cómo funciona básicamente el juego de Powerwall en el aspecto del Monster Taming o en los parts es bien similar a lo que es Pokémon. Tú capturas los, ¿verdad? Capturas los diferentes parts si los tienes en una caja. Puedes tener solamente 5 contigo, no un party de 6, como en Pokémon, si no son 5. Y debería llevarte los parts que te puedan ayudar en tu aventura. Por ejemplo, hay un part que se llama Robby, que es este que está aquí arribita, que él me ilumina a mí el mundo cuando hay oscuridad. Este juego a la noche dura un montón. O sea, el aspecto diurno, vespertino y el aspecto nocturno, o sea, literalmente se siente y necesitas estar equipado. En el caso que te hayas quedado, por ejemplo, sin la antorcha para poder iluminar, puedes utilizar un part para que te ilumine después que sea de fuego. Por ejemplo, hay parts que tú puedes volar en ellos, te puedes montar encima de ellos y puedes volar. Hay parts que tú puedes correr encima de ellos como si fueran caballos, te montas como mountain y puedes correr con ellos y es mucho más fácil y más rápido para explorar el mundo. Mientras más vas avanzando, liberas ciertas específicas habilidades que las logras desloguear cuando capturas al par. So que esto es algo super cool, no solamente por subir de level y a tu progresa, no, sino que tienes que subir de level y a la misma vez también capturar el par para que le puedas liberar la habilidad para que lo puedas utilizar, por ejemplo, para volar, o lo puedas utilizar como un arma, o que lo puedas utilizar básicamente para poder correr en él. Así que no solamente es ver el par y pasarle por el lado y eliminarlo, no. Tienes que capturarlo y mientras más captures, más te dan modos de experiencia para que puedas progresar mucho más rápido en el videojuego. Así que lo que te puedo decir en resumidas cuentas es que es un gran juego, el open wall está espectacular, tiene sus cinemáticos dentro del juego cuando entras a ciertas áreas, es que no te quiero spoilear para que tú mismo, para que lo puedas jugar por ti mismo. Y la verdad es que los parts, a pesar de que hay muchos de ellos inspirados en Pokémon, tienen su propia esencia y hay unos que se ven súper brutales y verdaderamente la mecánica del videojuego y todo lo que probé me gusta muchísimo. Así que yo simplemente espero que este juego continúe con desarrollo, que ya que está en Early Access le sigan metiendo contenido, pero por ahí para abajo que amplíen la gama de diferentes parts y que de verdad lo cuiden, porque es un buen título. Por $29.99 en la plataforma Steam que yo lo compré, está espectacular, vale la pena y les estoy sincero, este juego se lo van a disfrutar un montón. Nada, estas son mis pequeñas impresiones de lo que es el videojuego de parts, he estado jugándole en directo todos los miércoles y domingos, voy a estar de ahí en adelante metiéndole mano, lo que pueda. Así que desde las 7 de la noche, si estás interesado en ver cómo es este juego, el gameplay, te invito a que veas mis otros videos y no te olvides dejar tu like, coméntame si realmente te ha gustado este juego o no, qué opinas, si va para el frente o no para el frente, qué es lo que hay, ¿ok? Así que te me cuida, los quiero mi gente, bye.